¿Te metiste? Tenemos cruceros también, usted nos llama y nos dice, nosotros hacemos la ruta, nos vamos por todo Puerto Rico. O sea que usted tiene un grupo. Un vacilón hace muchísimos años, de todas las edades, la pasamos maravilloso, un ambiente familiar y de verdad súper maravilloso. Ustedes van a los sitios y hay música y baila. Tenemos música en vivo, buena comida, karaoke, cantamos, bailamos, gozamos, imitamos todo. ¿Y esas qué le pasó para mí? Son para ti, para la producción. Ay, gracias, mírate directamente de dónde. Sabana Grande, Puerto Rico. Sabana Grande, muy bien. Ahora, espérate, ¿las quieres que las coja? Ah, pero es que tengo que leer un papel, te las cojo ahora, espérate. No sé cómo coger el papel y las queré para la misma vez. Ok. Salte, 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 salte. ¿Cómo tú te llamas? Jocelyn. ¿Cuántos años tú tienes? Siete. ¿Y de qué pueblo tú eres? De Bayamón. ¡De Bayamón! Y tú, ¿cómo te llamas? Ricaela. ¿Cuántos años tú tienes? Siete. ¿Cinco? Cuatro. Súbeme la música, estamos brincando. ¡Oh, wey, oh, wey, 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 un, e, e, brinco, brinco! ¡Brinco, brinco, 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 brinco. Por los 200 dólares, usted votó con un 50%. Esto estuvo, ready, estuvo, pero uno de ustedes sacó un 50% en telemundopr.com. El ganador lo es, señoras y señores, la pareja número uno. ¿Quién la valeja número uno? ¡El de las Kenepas, el de las Kenepas! Puerto Rico gana, 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 puerto rico gana. Gracias, a puerto rico gana con lotería electrónica. Mi amiga, ¿qué se va ahora? Se van los dos premios de 5.000 dólares. ¡Dos premios de 5.000 dólares, estamos listos! Vamos a darle vuelta a la tómbola. Nahel, cuéntame por ahí, Nahel. Ahí está. 5.000 dólares, señoras y señores. El primer participante. Vamos a verificar que esté todo correcto. 5.000 dólares. Dígame. Está descalificada. Está descalificada. Ah, porque ya gana un premio. Muy bien, vamos a sacar otro. Mi amiga, 5.000 dólares se fue para Carolina. El ganador lo es César F. Tamayo. De Carolina, 5.000 dólares. El próximo. Vamos a ver el próximo. Ese se gana 5.000 dólares. Próximo ganador de los 5.000 dólares. Lo es... Bexy Santiago. De Guaynabo. Se lo llevó los 5.000 dólares. Vamos para el próximo. ¿Qué vamos ahora? Para el premio de 20.000. El premio de 20.000 dólares. Vamos, quiero saber quién se va a llevar el premio. ¿Alguien del público echó su boleto? ¿Alguien del público? Tú te imaginas que estoy aquí. De casualidad. Vamos a ver. 20.000 dólares se van para... 20.000 dólares se van para... Steven Lugo. Steven Lugo. Steven Lugo. Steven Lugo de Rincón, Puerto Rico. ¡Vamos! Y ahora... Nahel, ¿qué viene ahora? El premio que todo Puerto Rico está esperando. 50 mil dólares 50 mil dólares Y a rayo Si alguien va a estar brincando En su casa toda esta semana Secretario Agradezco por la oportunidad De haberlo aceptado En Puerto Rico Gana Por estar con nosotros Con ustedes 50 mil dólares El nombre Lo es 50 mil billetes Decaguas Lili No, Liel Esta es Es que no se entiende Verificamos a ver Lilian Melende Decagua Muchas felicidades 50 mil dólares Felicidades 50 mil dólares Nos vemos Por vivir en la reina De su Dios lo bendiga a todos Éxito total Puerto Rico Gana Con batería electrónica Buenas noches 50 mil dólares Yo lo bendiga a todos Alegría, felicidad Puerto Rico Gana Gana, gana Puerto Rico Gana Gana, gana Puerto Rico Gana Con Alex DJ Puerto Rico Gana Gana, gana Puerto Rico Gana Dinero Puerto Rico Gana Dinero Puerto Rico Gana Muchos premios Buenas noches mi gente Yo lo bendiga a todos Paz para Puerto Rico Alegría, salud, felicidad Que viva la familia Gracias por ver el chico Gracias